Música Anteriormente había una problemática acá, que había una canchita en el colegio, pero los chicos iban a jugar allá y siempre eran, los sacaban de allá porque iban a presentar desórdenes y a hacer bulla los profesores cuando estaban haciendo su trabajo. Entonces fue cuando tomamos la decisión de comenzar a gestionar, a hablar con el alcalde y los concejales que necesitábamos una cancha. Entonces a raíz de eso, el alcalde un día nos dijo que quería hacer una cancha pero que no tenía el terreno. Entonces de mi parte yo le doné el terreno y por eso él ha hecho esa cancha ahí. Y estamos muy agradecidos con la administración y agradecidos con el alcalde por su gestión y su trabajo que ha hecho aquí en la vereda. Y estamos muy agradecidos. Y los niños también siempre le agradecen mucho por ese gesto y son muy contentos. Todas las tardes los ve uno ahí jugando, felices eso, porque ya tienen a dónde hacer el deporte. Bueno, dentro del plan de desarrollo que contempla nuestro esquema de gobierno está una importante obra aquí en la vereda palestina. Esta es una cancha funcional, multifuncional, que tiene graderías, que está en concreto, que tiene sus arcos. Tema del aprovechamiento del tiempo libre y la diversión de nuestros jóvenes. En este sector tenemos la dificultad de que no haya un escenario donde nuestros jóvenes, nuestros adultos, inclusive a nuestras mujeres que les gusta el deporte, puedan ir a platicarlo. Esta es una obra que se entrega a la comunidad como tal con inversión de nuestro municipio.